Ah, ah, yeah, 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 yeah Un charro para el Luigi Pro Yeah, yeah, this is real shit Yo, yo Luigi Vito está en la casa Luigi Producciones, reyes en leyes, bar con muelle Jalando a los reyes, reyes que mueren Vidas amargas, hasta la calma, queda sin alma Cuando la guerra, se encuentra la perra y desespera Solo hubiera la gente obrera, invierno a verano o primavera Mata a la fiera, usa las flechas, hasta la fecha Echa está, sube la apuesta, juega y apuesta Suma y resta, pregunta y respuesta Maldita, honesta, jugada de Iniesta Tira y zeta, tiene talento, pero va muy lento Tengo amuleto, blanco o prieto, blanco del gueto Tengo mis cuentas, dime que cuenta, blanca o prieta Tengo palanca, nadie me tranca, y si me tranca Yo le retranco, le retrato pa'l face Yo no juego, prendo fuego, fuego soy Tengo el ego, causo eco, gueto soy Yo no peco, solo peco rico, soy respeto Vos mi nieto, yo el padre soy Dale detente, sigo latente, sigo en el frente Sigo caliente, quiero dinero el trapez casero Pero eso trapeo, yo ni los veo Detrás video, y los noqueo Yo no flojeo, sueno muy bien Me dice el morfeo, y te saqueo Contándote a 100, dime que quieres Y no te altere, a qué te refieres Somos literes, y tengo poderes Nah, tengo minigo, somos unidos Y mis enemigos, yo los castigo Consigo, respiro, grito y repito Yo los castigo, ja Tengo el stale, venga y mire raperos Hay miles, pero si miles Soy real killer, empieza el partido Escucho silbido, pongas oídos Nadie se ha ido, barco hundido Motores fundidos, mucho fluido Conmigo nadie ha podido, siguen ardidos Sienta, espera, siete esfera Sienta, la fiera, la nueva era Era nueva era, receta primera Envidioso que muera Sienta, espera, siete esfera La siete esfera, la nueva era Era nueva era, receta primera Envidioso que muera Sienta, espera, siete esfera Sienta, la fiera, siete es la fiera La nueva era, era nos era, receta primera Y eso que muera Sienta, espera, siete esfera Sienta, espera, siete esfera La nueva era, era nos era, receta primera La nueva era está en la casa Luigi Producciones, baby 2018 Esta es la nueva mierda que va a sonar en la radio, mami La nueva era está en la casa Sienta, espera, siete es la fiera La nueva era, era nos era, receta primera Envidioso que muera Sienta, espera, siete esfera La nueva era, era nos era, receta primera Envidioso que muera